El Chacha Bonita Es de todo carixto es mi corazón Y me gusta escuchar los bailantes cantar con el alma Sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con lo que le pones ¡Ay! 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 En la palabra del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pachar ese grito Que lindo es carixto Palabra de honor El Jalisco se quiere a la buena porque es peligroso que le alabar con una morena hecha de ganchabana y bajo la alma cantar un champón de Jalisco se quiere a la buena porque es peligroso que le alabar con una morena hecha de ganchabana y bajo la natal con un champón y bajo la natal me sale del alma gritar con calor abrir en todo el pecho a echar este grito que lindo es Jalisco palabra del amor que lindo es Jalisco palabra del amor aplausos